Gracias por la oportunidad, mi nombre es Gary Caballero García, soy docente en el programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y mi fórmula de consejo de programa, vamos a ir al consejo de programa de medicina, es el doctor Francisco Rebollo Otorrino. Nuestro plan principal es llevar al programa de medicina conforme a las directrices de la educación médica mundial, liderada en nuestro país por Ascofame. Nosotros hemos pensado que además de las ciencias básicas, de las nuevas tecnologías, a raíz de los nuevos descubrimientos, nosotros vamos a afianzar los programas de educación médica continuada, tanto con los estudiantes como se hace en las aulas, como con nuestros internos, principalmente en las ciudades vecinas y además de eso con nuestros egresados a través de certámenes o eventos presenciales y eventos a nivel virtual. Queremos que nuestra facultad, nuestro programa de medicina esté acorde con los tiempos, educación, ciencia, investigación, etc. Vamos a afianzar nuestro programa en la Universidad del Magdalena. Gracias. Gracias.